Familiares de dos menores de edad que perdieron la vida en un accidente de tránsito el 24 de septiembre de 2016 en Suquilá, pidieron al gobernador Rolando Zapata Bello que los apoye con la agilización de las investigaciones de este caso, pues hasta el momento el culpable del percance sigue libre y aún no ha sido sancionado conforme a la ley. Hace cuatro meses que los niños fallecieron y hasta ahorita no sabemos nada, no da la cara a la familia, no da la cara. Nosotros necesitamos que se le dé la cara a la familia de ellos para que se haga justicia. Lo que queremos es pedir justicia por los niños, porque los niños son son los niños que fallecieron. Si el gobernador llegara a escuchar que le haga un llamado de que se nos haga justicia, yo perdí a mi hijo de seis años. Mentira y tengo a uno que estamos haciendo gastos con él y lo operaron y todavía tenemos deudas y los padres no nos han dado la cara de ese muchacho que atropelló a mis hijos. Los hechos ocurrieron cuando Celso Antonio Monforte, de 19 años de edad, en completo estado de piedad, no respetó el señalamiento de alto en la calle 24 entre 25 de ese poblado y colisionó con su motocicleta a los menores de edad quienes se transportaban en otra motocicleta. Por el fuerte impacto, el joven Gaspar Natividad, de 15 años de edad, perdió la vida de madera instantánea, mientras que el menor Juan Champuc, de seis años, perdió la vida días después en un hospital de la ciudad de Mérida. Otro de los lesionados fue Carlos Manuel Champuc, pero este último necesita de varias operaciones en el pie izquierdo para que pueda volver a caminar. Comentaron que Celso Antonio Monforte es familiar de funcionarios públicos de ese municipio y después de haber pagado dos amparos, fue puesto en libertad y según los afectados, con los errores en el sistema de justicia del Estado, el caso se está tardando y el responsable no está siendo castigado por las muertes que ocasionó.